¡Gracias por ver el video! Para darle una imagen más deportiva, pero sin renunciar a la funcionalidad que los clientes buscan en un SUV. De ahí sus dimensiones. El diseño del Jaguar es más arriesgado que el de sus competidores. Vemos un solpicadero tipo cockpit orientado hacia el conductor y mucho espacio entre el conductor y el pasajero. De hecho, es un vehículo con un espacio interior óptimo para que viajen hasta 5 adultos de forma cómoda. Sin perder pero la esencia deportiva de la marca del felino. Veo que el LEPAGE tiene varios indicadores digitales y que está repleto de tecnología a bordo. Exactamente, es un vehículo que viene tecnológicamente muy avanzado. Podemos destacar por ejemplo la pantalla InTouch Pro y también el cuadro de instrumentos TFT como equipamiento opcional donde todo el cuadro va a pasar de forma digital. También podemos hablar del tema del Head Display, donde vamos a poder reflejar en el parabrisas de filtro solar toda la información a través de láser. Donde vamos a poder ver indicaciones de navegación, ordenador de a bordo y demás. ¿Y en materia de seguridad qué destacarías? En materia de seguridad cabe destacar el sistema Active Drive Line que va a llevar de serie todos los modelos más potentes tanto en gasolina como en diésel. Donde va a suministrar más par, va a restar más par de motor según la necesidad de la entrada en curva. Y también cabe destacar el Surface Control Progress donde se trata de un control de cruce adaptativo para utilizar en condiciones climatológicas adversas, de subidas y de bajadas pronunciadas. Este Page me gusta especialmente por el comportamiento que transmite su chasis. Creo que es un coche que tracciona muy bien, la entrada en curva es muy rápida gracias a una dirección bastante incisiva, la carrocería balancea a lo mínimo. Y creo que esta buena respuesta a nivel dinámico también es gracias al Dynamic Control, que es este sistema que llevo aquí a mi derecha, que permite ajustar todos los parámetros del coche según el tipo de vía o la conducción deseada. A nivel de respuesta de la caja de cambios, del motor, dirección o suspensiones. Este modelo tiene una gama de motores muy potentes, que son los conocidos motores Ingenium de Jaguar Land Rover, ¿verdad? Exactamente. Son motores con estudios en aluminio, muy eficientes y con un consumo muy, muy bajo. Y partimos de los motores diésel de 150 caballos, pasando por el 180 hasta llegar al 240, y los propulsores de gasolina del 249 al 300 caballos. La gran mayoría de estos motores con caja de cambios automática y sistema de tracción 4x4 permanente a las cuatro ruedas. El hermano mayor de este coche, el F-Pace, fue el primer SUV de la marca Jaguar y se convirtió en el modelo más vendido y en menos tiempo de toda la historia de la marca británica. Creo que este Pace seguirá con esta misma tendencia gracias a una estética muy agresiva y a una practicidad perfecta. Gracias. Gracias.